El gobierno de Ucrania ha declarado dos días de luto por la muerte de 46 personas en Odessa, la mayoría en el incendio del edificio de los sindicatos. Allí se habían refugiado un grupo de prorrusos tras intentar boicotear una manifestación por la unidad de Ucrania. Buena parte de las víctimas murieron por asfixia y ocho al saltar por las ventanas huyendo de las llamas. La ex primera ministra Yulia Timoshenko, que ha visitado a los heridos, acusa a Rusia de incitar la violencia. También lo ha hecho el líder opositor Vitaly Krishko, que además ha criticado la pasividad de la policía local. La extensión del conflicto a Odessa, la tercera ciudad del país con un millón de habitantes, acentúa el peligro de una guerra civil según los observadores. El ejército ucraniano continúa la ofensiva que comenzó el viernes para intentar recuperar las ciudades rebeldes del este del país, una operación que califica de antiterrorista. Los mayores enfrentamientos se han producido hoy en Kramatorsk, donde han ardido coches y autobuses. En Slavyansk la situación era de tranquilidad. Los prorrusos han vuelto a levantar las barricadas, aunque el gobierno ucraniano asegura que tiene la ciudad rodeada y ha pedido a la población que no salga de sus casas.